La población actualmente en España son 46, ese artículo es muy gráfico, muy clarito para todo el mundo, 46.700.000 habitantes, la población española. La población en edad de trabajar, es decir, desde los 16 hasta los 64, son 30 millones de personas. De esos hay una parte que no trabaja porque está enfermo o porque decide no trabajar, porque a lo mejor le pagan poco y les conviene quedarse en su casa. Es lo que se llama la población activa, que son 22 millones de personas. Y de esas 22 millones de personas se quedan en 16, que son los que verdaderamente están trabajando. Bueno, pues todo el mundo hemos aprendido, unos en la escuela, otros en el colegio, una regla de tres que se llamaba regla de tres, no inversa, sino la directa. Si tenemos el PIB que necesitamos, en vez de hacerlo, 16 millones, lo hiciéramos todos los que están en edad de trabajar, no, en población activa, 22 y algunos más, porque gente que no está trabajando, trabajaríamos a ponerle 25 millones, hacemos una regla de tres y nos sale aproximadamente 25 horas. O sea, que es que es una idea, un absurdo lo que estamos haciendo. Un poquito de racionalidad y planificación nos llevaría, efectivamente, a tener una jornada, pues, unas 25 horas, que es un buen reclamo para que la gente lo entienda bien.